Quítate la máscara Quítate la máscara Ven a bailar Quítate la máscara Ven a cantar Quítate la máscara Ven a bailar La máscara de amargura Cambiala por ternura Ven y acércate al muchacho Dale un beso, dale un abrazo Quítate la máscara Ven a gozar Quítate la máscara Ven a cantar La máscara de tristeza Cambiala que hay sorpresas Ven que el ritmo está sonando Y el amor te está llamando Quítate la máscara Quítate la máscara Y rindiendo la cumbia a un grande Rigo Tobar Pura gozadera Colombia y México Colombia y México Co-co-co-co-co-cumbia Quítate la máscara Ven a bailar Quítate la máscara Ven a gozar La máscara de amargura Cámbiala por ternura Ven y atiende a esta criatura Dale un beso con dulzura Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara La máscara de tristeza Cambiala que hay sorpresas Ven que Mir está cantando Y su orquesta está sonando Quítate la máscara 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 Gracias por ver el video.